Vale, pues vamos. ¿Dónde está esto? Mapa del mundo. ¿Dónde es esto? No, no quiero el barco de Skelly. Principal. Este quiero yo. Ah, vale, tengo que coger este barco. Vale. Tampoco está tan lejos. ¡Uy! Gente colgada, por Dios. Ah, por cierto. Antes de que se me olvide. Que no lo he hecho hace tiempo. No, 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 no. Cargar no. Guardar. ¡Uf! Uy, imagínate que cargo la partida, por Dios. Vamos, agarramos el timón. Y vamos para adelante. Ahora no, llegamos. Pisaos. No puedo hacer nada. Vamos a ver. Nada, no me interesa a esos. A mí ahora mismo me interesa llegar a la isla esta. Creo que es la isla a la que fui y en la que me paré con esa torre rara en la que había un montón de demonios del agua. Qué susto, por Dios. Qué susto, por Dios. Qué susto. Esta Xenobox. ¿Puedo contactarte con ella o es una forma? Una forma solo, estoy seguro. Tienes que confiar a mi intuición femenina. Ah, genial. ¿Qué? Mi intuición femenina. Maravilloso. Ah, ¿estos mísicos hay allí? Ah, ¿en serio? ¿Tengo que aterrizar aquí donde están todos estos demonios? Joder. Ah, veo que no me lo quieren poner fácil. ¿Qué? ¿Estoy en la isla? ¿Estás haciendo el botón de trabajo? ¿Me escuchas? ¿Qué? No puedo escuchar. Bien, vamos a estar listos. ¿Qué? 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 Vamos, fuera. Vale. Vamos allá. Usa lámpara para encontrar fantasmas. Sí, 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 pero exactamente eso es donde se hace. Porque para eso no encontrar... Esto solo saquea. Aquí no hay... También solo es esto. Para eso necesito huesos. Aquí de momento no veo huesos. Bien, tesoro. Tampoco hay huesos. Vamos a usar la madre. Vale. Pero sigo sin huesos. Bueno, para adelante. Supongo que estarán un poco más adelante los huesos. Uh, bulls. Vale, un bull muerto. Bien. Esto. Pero no me dajo usar la lámpara tampoco. Aquí solo está el que he matado yo. Ahí están los 3.000 millones de más. Abejas. Ahí no son pocos. Al mismo paso. Las abejas no. Que me hacen daño. No. Tampoco. Oh, mierda. Oh, mierda. Vamos. 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 Vamos ¡Hm! Un cuerpo fresco. Debería haber llegado aquí un tiempo después de la muerte del nobelo. Se supone que no entran malditos cadáveres. A ver si es esto... ¿Cómo se usa? Ah, quizá tenga que ponérmela por allí. No, aquí. ¿Dónde está? Ah, vale. Oh. Vale. Voy a encontrar más puntos de estos verdes supongo. Supongo que los sentidos de brujo se verán. Vale, aquí tenemos un viaje rápido. Muy bien. Sumergidos. Es una bruja, vale. ¡Vamos bruja! Vale, fáciles, maldita. A ver. Ah, pero esto me dice que vaya afuera. Venga, me dice que vaya adentro. Bueno, supongo que habrá más por ahí alrededor, pero... No creo que me den mucha... experiencia útil. Oh, sí, vale, hay una ahí. A ver. ¿Otra vez? A ver si lo acaba de hacer. Millie. Millie. Millie, ¿qué está contigo? No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¡Búntalo! ¡Ah! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Está de vuelta! ¡No me leave! Oh, oh. Vale. Y la verdad es que me da pereza ir a buscar a otro, así que... Vamos a entrar en la torre esta que parece que hay ruiditos. Una rata... Oh, muchas ratas, vale. Es verdad que hay alguien ahí arriba. Es verdad que hay alguien ahí arriba. Lleguen aquí, quieto como un mouse. Las cabezas abiertas como un rostro. Es más como un pezón, ahora. Haciendo en su sangre con su sangre. No hay nada noble de él. Es tan rápido una muerte le dieron. ¿Debería haber hecho sufrir? No es el fin de eso. Los hijos pueden sufrir por él. Y la hija. ¡A la cima! Vale. La sangre. Muchos deben haber muerto aquí. El lugar lleno de ratas. Cuatro muertos como vivo. Creo que están cediendo. ¡A la sangre! ¡Geralt, stop! ¡Sólo! 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 No sé si lo entiendo. ¡Sólo en ratos en cagos como los ratos! ¡Claro en el lugar, tal vez! ¡Claro en el lugar! ¡Claro en la sangre si lo dejamos aquí! ¡Claro en la vermin! ¡Claro en el lugar! ¡Claro en el lugar no no nos da nada! Imagínate el malo que harían si se volvieran a la ciudad. ¡Se volvieran! ¡Rat! ¿Cómo pensabas que lo harían? ¡Nos no necesitarles para ellos! ¡Claro en los pequeños chistes! ¡Claro en ti! ¡Hmmm! ¿Tienes algo luchoso para ti? ¿Tienes la sangre, tal vez? ¡Oh! ¡Ey! Vale. Vale. Bueno. Aquí abajo no parece que haya nada más. Vamos por arriba. Vamos por arriba. Vamos por arriba. Vamos por arriba. ¿Cojones? Esto no es muy normal. No es muy normal, eh. Pero bueno. Vale. Vale. Hay cosas. Esto es un bug que te cagas. Aquí no hay nada. Ahora me dice que vaya para abajo. WTF. Qué mal rollo da eso, por dios. Vamos a ver qué hay por aquí. Aquí. Aquí no parece que haya nada. Cofre. Aquí hay otro cofre. Que tal vez. dockas. Que tal vez. Hay otro cofre. Aquí no es un granito. Pero aquí hay otro cofre. Vale Uh, me han dado algo para vestirme Uh Hace mal daño, así que Vamos a seguir subiendo La flecha me dice que vaya para abajo, pero Quiero explorar arriba primero Yo creo que aquí hay alguna, algún bicho raro Porque no es normal que estas cosas se estén moviendo así todo el rato Aquí no hay nada ¿Dónde estás? ¿Has llegado a la laboratoria en la parte de la torre todavía? Estoy en la parte No hay nada aquí que se vea como un laboratorio No has llegado al nivel más alto Hmm, alguien ha traído algo a través del piso O ha traído de una puerta a la otra, nuevamente Vamos a ver No hay nada aquí que se vea como un laboratorio No hay nada aquí que se vea como un laboratorio Tengo la sensación de que algo malo va a pasar ahora ¿Por qué te quedaste? Te aclame de que me ame Estoy calda ¿Por qué no hay nadie que me ha venido por mí? No puedo dejar este lugar, no veo camino No me hagas miedo ¿Quién eres? ¿Tienes que me ha venido por mí? Uh, esta me ve No me tengas miedo No seas miedo Quiero levantar la cursa que agrega esta isla Es tu turno para decirme quién eres The other ghosts They couldn't see me I'm special Always was The rare beauty The lord's daughter These lands as far as the eye can see were ours My family and I we hid in the major's tower to await the world's end The end of hard times It was not to be forever Hmm, mago de la torre ¿Quién era? La mage que vivía aquí ¿Quién era? ¿Alexander? No lo conocí Él no lo conocía Él ha pasado la mayoría de su tiempo Lockado en esta torre Él también está muerto ¿Sabes? Todos están muertos Más de muertos Pero yo estoy aquí solo All alone Todos me abandonaron Incluso él que me prometió Everlasto amor Tú también me abandonarás A ver, ¿qué ocurrió? A ver, ¿qué ocurrió? Él ha salido a la isla para pedir comida ¿Es verdad? No Ellos vinieron a robar y matar Ellos pensaron a nosotros ricos Pensaron que nos hicimos aquí Pensaron que nos hicimos aquí Para rargar a su miseria Pero nosotros también tuvimos la comida Muy bien para compartir con los que vinieron Ellos sacaron a todos He escuchado a mi padre gritar, pero el mage me dijo que no me revelara o que me dejara entrar. Me dio una potencia. Si lo descubrí, me lo bebía. Dijo que todo estaría bien. ¿Qué pasó luego? ¿Qué pasó luego? No miedo, terrible miedo. Me miedo a los hombres que llegaron, pero también me miedo a la potencia. No confiaba el mage. En la ciudad decían que él medó en enfermedad. No curándolo, sino causándolo. Dicen que le llevó ratos a la torre, infectó a la catriona. Solo hay rumores, pero yo estaba miedo. Tienes miedo. Tienes miedo. Tienes miedo. Y luego lo escuché. Mi querido Graeme. Él me llamó. Yo abrí la puerta para él, pero otros me subieron. Ellos me subieron y... Tomado no consiguió salvarte. ¿Por qué? Hay demasiados. ¡Llegué a ella! Él gritó. Llegué a ellos, trató de detenerlos. ¡Llegué a ella! A ver, ¿qué le hicieron a ella? ¿Hacían a ti? Llegué a mis brazos. Llegué a mi vestido. Llegué a mi vestido. Llegué a liberarme y beber la potencia. Y luego... Nada. ¿Puesen? ¿Es como murió? No. Antes de que me desperté. Estaba sola, estaba oscuro. Solo había ratos. En todo lugar. Centenas. 100. Y no no podía mover. Esa potencia. Los efectos no se perdonó hasta. Están paralizadas. Están queda todo. Por lo lado como pegas. Mi rito, mis manos. Mmm, joder. A ver, pero bueno... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? A curse born of hatred binds me to this place. Only love's power can hope to lift it, but... Who could love a race? And your beloved, he dead too? Grail? No, he lives. I would know if he died. But he fled, and abandoned me. Left me here all alone. Maybe you could strip the curse of its power by forgiving him. You might cleanse the isle. A ver, háblame de él. Your beloved. Who is he? A noble son? No, a poor fisherman. My father objected. Strongly. He did not see us together. I miss him so. Each night I walk to the island short to gaze upon the village. Does he remember me still? Hmm. He said before you can't leave the tower. Did I...? You must have missed that. Oh, mentirosa. I... I don't know anymore. It's all a nightmare to me. A ver. As I see it, you're the curse's focus. The other ghosts on the island, their horrors aren't nearly as strong as yours. My medallion started pulsating as soon as we started talking. I don't know what you mean, but you do seem to know some things. You could be right. My fate is tied to the isle, I feel that. Perhaps because I am heiress of these lands. It could be your blood ties to the land. The base of the curse that is. If so, forgiving Graham. Laying your resentment to rest should lift it. I... Loved him. I'm prepared to forgive him. But I must know that he regret what he did. Take my bones to him. He must bury them. This will be our farewell. Will you speak to him? Will you do this for me? 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 Will you help me? I don't know if I can trust her. I've already mistaken. I've already mistaken. With the bloody spirit of the forest. That has carried out all the damn village. I don't know if I can trust you. Really sad story. But something's not right. Kind of feeling. What is it? You're not telling me everything. You know the island is dangerous. But refuse to tell me about the monster that lives here. There is no monster. I think you're lying. The question is why? To protect the beast? Or is it that... Stop. I will not hear this. I can't help you. Taking anything off this cursed island. From any cursed place. Just too dangerous. And a dead woman's bones. That's asking for trouble. They said witches are heartless beasts. Will you bring Graham here then? I so long to say goodbye. Annabelle, listen. You never wished to help me. And here I have someone who finally takes pity on me. There he is. There he is. There he is. There he is. I have to catch them. There he is. There he is. Creo que tengo que bajar. Uh. Uh, esto es muy largo. Baja. ¿Se ha ido por abajo? Parece que sí. ¿Más abajo? Joder, por dios. Qué rápida la cabrona. Uh, ¿dónde está la salida? Ahí. Vamos. ¿Dónde está el Kulterre? ¿No tienes que bajar? ¿Puedo explorar? Eres, ¿aldad? Oro, uno. ¿Losentan Están grandes ¡Suscríbete al canal! 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 de los pueblos. Ellos sabían que yo estaba conocido en la torre. Que los servidores de los terechos abriendo el terreno para mí, sin embargo, los vándolos. ¿Van a preparar con ellos? No, yo... Yo... Yo nací a mi oportunidad en allá. Con Anabel y yo que hua. Pero... todo se hio en un caos. Los niños de la ciudad empezaron a matar todos. Anabel, ellos quieren que muera. A ver. i wanted them to pay for what they'd done to her might have cursed them there's a powerful magic aura on fike isle passions evil intent strong emotions of any kind can activate it your words could be the curse's source she took the poison because of them it wasn't poison annabelle drank a strong sleeping potion mage wanted to protect her make it look like she was dead convinced everyone that means is she no 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 she's not here it's not your fault no guilt in not knowing and you couldn't know it wasn't poison she drank gods what have i done if i just stayed behind to bury her i didn't know if she was alive it might have ended different ended well if you'd stayed on the island i doubt you'd have survived i take death over leaving her to the rats like that there's no i can do about it now wrong on that count okay factor annabelle needs you you can help her she's still there in the tower can i see her yeah one thing you should know though in death annabelle turned into a pesta a pesta what's that more than a restless ghost a plague maiden a powerful race filled with grief and hatred that drive her give her the power to sow disease and death she suffers joder how am i to help her god's know i'm willing a ver annabelle thinks you abandoned her god she hates me and all this time she thought i ran a bandit yes go to the tower talk to her maybe you can convince her that's not how it was i thought she died i'd never left her there otherwise a curse has imprisoned annabelle and the other spirits on the island love can shatter its power free her and them just as in the legends if you know the legends you know one kiss is a spell on one condition that it's a kiss from someone whose love is true i told you i said i love her with all my heart take me to her please it's dangerous there are risks involved understand that don't you of course i'm no coward i'll not run this time okay nothing let's go i'm ready let's go to the tower let's go to the tower oh we are already here come oh we are already here oh oh we wander this place beside you oh 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 No puede cambiar el pasado, pero aún puedes ayudar a Annabelle a seguir adelante, a restar en paz. ¿Dónde está él? ¿Se puede saber? Es terrorífico aquí. Es demasiado caliente. ¡Qué lento que es el tío! ¡Cop, chop! ¡A velocidad! ¡Vamos a terminar con esto! Recuerdo los escritos. ¡Los inhumanos eran! ¡Nos vemos! ¡Hemos vuelto! No lo has olvidado. ¡Me has vuelto! ¿Es... es... es... ¿es... eso? No te lo encuentran, ¿no? Es yo, Annabelle. El que abandone, ¿verdad? Annabelle? ¡Estaba seguro que estás muerto! Si no hubiera visto así, nunca te habría dejado. Te haría nada, lo sabías, que sabes bien, me acuerdas. ¡Gracias! Me besa. Graeme, cuidado. Oh. Se murió. Vale, muy bien. Oh, se puede subir más. Ahora podría ser muy tonto y tirarme para abajo para ver qué pasa. Capitán ahí hasta el final. Qué tonto manera de morir. Ah, vale. Uh, tesoro. Siempre vale la pena explorar. Y ahora viene la pregunta, ¿me tiro o no me tiro? Es que... Venga, yo me quiero tirar, así que vamos a hacer un guardar partida. Y vamos a ir corriendo. Uy. Oh, voy por aquí. Es que soy Spiderman, ¿sabes? A ver dónde llegamos. Uy. Eh, voy a morir. Ah, no llega al suelo siquiera. Pues no. ¿Cargar la partida guardada más reciente? Sí, porque es la que yo eché ahí arriba. Debería ser, por lo menos. Esperemos que sí. Vale. Eh, ok. No vamos a ir más por aquí. No, vamos a saltar otra vez. Voy a saber lo que pasa. Lo que esperábamos que pasara. Pero bueno. Ay. Puerta, ábrete. Eh. Venga. Graja, me está muerto. Lo malo es que tengo que ir corriendo. Ni siquiera puedo tirarme aquí los par de pisos que hay. Eso es lo que me molesta. Uy, casi me caigo. Bueno, yo creo que por aquí sí puedo bajar. No pasa nada. Estamos bien, estamos bien. Somos fuertes. Bajamos por aquí. Y ahora el otro que era por aquí. Y la salida está por ahí. Muy bien. Y el viaje rápido está allí. Vamos a ver. Viaje rápido. Vamos a ver a qué irá. Tenemos que ir aquí. Porque no creo que pueda viajar hasta la mersión, ¿no? No, no me deja. Es una pena que no te deje viajar hasta la mersión. Ah, vamos a ver. Tú, ¿dónde estás? Ah, por dios. Es que a veces te asco esto. Sigue corriendo. No te pares. Bájate. Venga. Vamos a hablar con nuestra amiga. Hola. He hablado. Ha acabado, perdón. He hablado. Ha acabado, perdón. ¿Está capaz de persuadir a Graham de ir a la torre contigo? ¿Mendé que había un pastor involucrado? Él conocía los riesgos Pero también he escuchado mucho historias de la verdad de amor Puedes ver que esa abierta puede romper cualquier arma No me falla el pensar que eso le dio coraje ¿Y? ¿Has terminado bien? Depende de cómo mirar El currón fue levantado Annabelle está mantisando en paz Pero Graham está muerto Oh, pobre güero Y aún así Él ha demostrado que la verdad de amor puede ser más común que algunos supose Hmm Vale Como dije, podrás mantenerlo. No creo que no necesito nada más, dado que el isle ha sido limpiado. En realidad me recuerdo no ir allí con vosotros. Quizás podamos hacer ese tiempo perdido ahora. Bien, es el tiempo que estaba en mi camino. Quizás... Quizás quedas un poco más tiempo. Hay un pequeño favor que todavía podrías hacer para mí. ¿Qué es? He puesto un orden para algunas sustancias de Novigrad. El negociador está preparado estar aquí ayer, pero aún no ha llegado. ¿Puedes ver lo que ha sucedido? El paquete es bastante importante para mí. ¿Por qué no? Si hubiera llegado aquí de Novigrad, debe haber pasado por BlackBow. No. Voy a ver la zona. Oh, gracias. Estaré siempre tan agradecido. Bueno. Tenemos hechas las misiones. No vamos a hacer las principales porque aún nos quedan algunas de las secundarias. Nos queda este, por ejemplo. Y algún que otro contrato de brujo en Belen que me gustaría hacer. Que hay unos cuantos aquí. Y... vamos a ver, vamos a ir fuera. ¿Es de día? No, es de noche. Bueno. Vamos a ir fuera. ¿Qué? Oye. Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Y qué vas a darme a mí? ¿Y qué vas a darme a mí? ¿Qué voy a darme a mí? Los hermosos no lo hacen para libre, esto sabe el Pella. No hay miedo. ¿Cómo le daré a uno por su ayuda? Esto también sabe el Pella. Parece que podrías usar un hermoso, así que sí, me voy a ayudar. No le dices, el Pella no lo sabe. Los tiempos han llegado a la gente. A través de la isla tenemos que viajar a Fike Isla. Ahí, en el círculo de estones, nos reuniremos. El más rápido que lo resolvamos, lo mejor. Lo mejor hacerlo mañana, a la mitad. ¡Ah, por Dios! Bueno, da igual. No. Primero queremos hacer esto. Así que nada, de momento no... Ah, espera, ¿qué dice este? De momento no voy a seguir jugando por aquí. Vamos a dejarlo justo aquí. Y en el siguiente vídeo, pues haremos la misión de este conjurador en la isla de la que acabamos de volver. Y, además, miraremos el cargamento de Keira. Y después de eso ya veremos a ver cómo seguimos. Y nos vamos a Novigrado para seguir con la principal, que creo que ya es poco hora. O si me hago un par de contratos de brujo y me termino un poco más de Belén, ya veremos. Así que nada, espero que os haya gustado los vídeos y hasta luego, gentocilla.